propicios días y bienvenidos al canal del team jc hoy os traemos un vídeo muy especial hemos cumplido 50 directos en los que nos ha pasado de todo y os queremos traer un top de los mejores momentos vividos dentro de ellos espero que os guste pero antes de nada no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades aquí van los momentazos en los que hemos reído hemos llorado y sobre todo nos lo hemos pasado genial incluimos también un pequeño gran homenaje a jan carlos que se retira definitivamente del juego amigo nos ha servido de inspiración así que no os perdáis ese momento en el que ganamos con giganto estando él en voz no me alargo más que disfrutéis de este best moments la otra si la otra que es muy molesta la sabor y curadora la skin que es la más nueva creo que es la más que es una como que que tiene un vestido no sé si fue de año nuevo lunar o que tiene un es más gruesa que que las otras y queda enfrente de los otros personajes tiene como un aura una cosa y también a veces uno se equivoca y quiere darle al personaje que tiene al lado y le da a ella a mí sabes con quién me pasa que tengo siempre muchísimo miedo con hallazgos digo por favor que vuele al enemigo si no me vuele a uno mío porque es que es muy ridículo o sea tienes que apurar una vez de una vez hay algo siempre volteo la pantalla lo pongo detrás del enemigo siempre mira otra vez nos toca pecho le damos a banear porque es que si no y sí 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 banea de todas las porquerías que no saque pero bueno que más da venga es que si no no vamos a poder disfrutar de giganto sí 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 nos va a sacar pero vamos a ponerle que habíamos cambiado porque nos la había baneado y si es un frost como que no nos va a servir mucho ponemos a lo mejor un sapuri por quien por saga porque si es frost yo creo que aquí no vaya lo que quieras o un destero para acelerar lo buscamos los desteros de ésteros metemos un desteros aquí y si funciona bueno si sacas frost no tú crees que va a sacar tenías alguna duda yo no yo no 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 conozco a pecho si adelanta el alcalde hace que no utiliza a de uteros que no sé ni lo que hay que hacer es esta no que si 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 te adelantamos aquí a su huevillo y te va a pegar básico en algo no importa porque se la se lo va a sacar era básico a basura no si él no tiene sura es asunda básico básico escondo a sura para que no le ponga las patitas frías o no no importa porque lo hace lo hace a lloros lo hace inmune no o sea espero que no le dé por controlar a giganto no sería lo peor por favor no hagas nada con giganto athena athena estaría bien y si le pone a lloros lo puedes quitar en la marquita bueno nada perfecto con todo venga pega el toro pero al toro pero además todo tiene toda la energía perfecto con una marca el que tú quieras así tanto que va a ser el objetivo número uno se ha notado ninguna duda de que llegan todo ahora mismo vamos a darnos el de la brinco el camus no nos tenemos que ir a por el camus básico o habilidad básica o habilidad básico 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 ya lo hablamos están locos están locos todos los otra gente no nos lo vamos a llevar pero después viene y vienes y cantos tranquilo y alón lo malo que está acá y le quitamos buena vida a caín yo creo no y sacarle media vida y se fuese fue ese gigante contra caín esto es súper épico esto es una de estas batallas que pudieron cambiar la historia correcto a ver qué tanto con el manto de curación y la reducción de daño el link que va aquí en asun o a caín y le pegas a su cogemos la vida de este de caín si quieres y le matemos lo que hagamos no vamos a matar a nadie entonces yo pero le cogemos la vida aquí ahora sí que a lo mejor nos deberíamos esconder o asura al que quieras esconde asura así sola en quien le vas a pegar a eso para limpiarlo o al toro para que no nos saque alma lo que tú quieras tiene la energía si al toro entonces vamos a intentar matar al toro cuando revives y los mató pero hoy hiciéramos lo que hiciéramos iba a revivir la esa pero ahora no importa bueno pero está a nivel de ejecución también tiene que sacarse la buena y se equivocó había que sacarle el alma gigante obvio sí o a cualquiera de sus invocaciones en todo caso y sí sí no sé si es posible eso nunca lo he intentado imagino oye pues yo no sé si se puede sacar el alma a una invocación no será aquí muere a tener pero no importa porque lo le vas a jugar a ese toro existente ha estado vimos lo que íbamos un punto lo jugué al toro de uno aquí nos lo llevamos ahora tenemos aquí dejas una ver cartas defensas tiene tiene frutos nieblas y sellos y este a lo mejor nos llevamos antes sacamos no vamos no pero es que es asume es más molesto yo creo y luego viene sur a la edad le hacemos este link y le pego de una a jason a ver si nos llevamos a ambos sí y si no se los lleva grande se lo lleva basura y gigante claro ahí está perfecto pegar al campo esto es el bueno ya era aquí gigante su magia a todos los 100 sí 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 horrible el daño aquí en el río gigantes de burlores mira mira mi vida solo tiene un amigo el rojo tenía cosas que hacer ahorita en la ronda 3 los invoca de nuevo ellos son inmortales no te preocupes vamos a poner la luz sagrada sobre este verde que es objetivo claro vamos a cambiarle la vida en aguantar este golpe pero igual gigante lo remata así queda vivo me gustaría matarlo con gigante así quesura déjalo ahí cerquita yo creo que venga no 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 vamos 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 llamó a sus amigos todos a full vida vamos vamos el otro y eso lo ha atacado uno este porque han atacado se quedó dormido pero están tanqueando brutal no no claro gigante no lo mata de uteros gigante y fíjate esta fue la techo bueno pero esto fue lo que utilicé en clasificación porque yo utilicé brillo con razón y por qué no es muy efectivo y pues no bueno porque le quise dar chance un poco a la gente a que me pudiera ganar en clasificación entiendo sólo lo utilicé a al vésteros con sur así y aquí toda la gente jugó frost lo adelantaba camus y me reía siempre porque aquí aunque aunque aquí ponga todos sabemos que debería ser ss bueno qué hacemos compramos otros 20 tiros compramos otros 20 tiros y vemos a ver 20 tiros compramos 20 tiros lo que me digáis compramos otros 20 tiros aquí en la app de gt arcade echamos salimos no necesita que hacemos lo que me digáis lo que me digáis jugamos con otros 20 tiros en la tienda hay un paquete a ver qué nos dicen aquí en la tienda que hay ni lo he mirado esto a ver a ver a ver a ver del cazador estos son los típicos no el de 70 el de 10 compramos 20 compramos 20 all-in al cazador lo que me digáis compramos 20 vamos a intentarlo sí o no si en gt compras 10 te regalan 10 pues venga decidme sí o no decidme sí o no venga vamos a vamos a por ello vamos a por la de la aplicación ahí está todo primero vamos así lo tenemos a ver si nos lo han enviado ya vamos a hacer esto a ver si nos llega ya, aquí está el correo venga, 20 tiros, lo reclamamos uff, venga estaría bien que nos saliera aquí vamos a ver si nos sale en estos nos vamos a la fiesta del castillo nos vamos al cazador de tesoros vamos metemos la música de tensión metemos la música de tensión venga, sale Skin vamos triunfada 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 vamos la triunfada vamos la triunfada triunfadísima vamos la triunfada ha sido la música de tensión que triunfada que triunfada que triunfada muchísimas gracias a todos los que estáis ahí diciendo que la sacamos con fe eso yo quiero, vamos que buena Rodolfo, vamos que buenísima wow que bueno vamos allá la tenemos la tenemos la tenemos tenemos la skin y no tenemos el personaje pero la tenemos uff tremendo esto que bueno que bueno que bueno ahí la tenemos gracias Rodolfo bueno Jesús ahí a tope sí, sí, Will estamos ahí a tope guay la hemos sacado con estas entre las gratis y las de la aplicación ay, es verdad a Antonio no le va a gustar nada esto él querría que le metiésemos más Doneta pero no no no, no, no no la podemos equipar porque no tenemos el personaje pero la hemos sacado vamos sin hacer todo el cazador qué bueno gracias Emilito Robert Gigi guay qué bueno lobo qué tal estás amigo qué bueno qué bueno qué bueno madre mía es que no sé ni dónde tirar ya porque es horroroso Hades venga Hades mira Hades tira con otra mano es que una de las manos la tiene la barrita y la otra es el ratón acordaos que tenés que ir rellenando la barrita de Jace para la cam no te lo creo en serio esto es un trolleo ya máximo mirad qué tirada o sea creo que no lo quiero esto no lo quiero esto para nada en serio me estás dando esto venga hombre por favor por dámelo a mí super troll nos quedan todavía siete fragmentos no te lo creo madre mía de mi alma menos mal vete a la mierda serafina hombre ya vete a la mierda vete a la mierda la primera vez que te cruzas tiene que pasar muchísimo 40 horas aquí para que salga esta pedorra madre mía de dónde ha salido al final de dónde ha salido tú ahora que salga tres en esta tirada por lo menos si no nada no me vas a compensar dónde ha salido dónde ha salido aquí en Hades en Hades o sea el que haya dicho a Hades el primero que haya dicho a Hades por favor qué horror ahora puedes conseguir otra porque cuántos fragmentos te quedan madre mía sí nada 146 creo tenemos casi cuando íbamos a conseguir el vice el vice lo dijo el vice ay Charlie cariño que te ha tocado mi vida tú sabes por qué no podría jugar para ver contigo la suerte madre mía 200 votos casi en la encuesta y un 25% dijeron que nos iba a salir más de 500 pues nos ha salido queréis ver cómo yo no sé Virgio vas a tener que revisar mucho porque yo creo que nadie va a haber acertado yo creo que nadie va a haber acertado 671 madre mía 671 madre mía qué horror mire Luis dijo 600 venga se adelantan venga vamos a ver dónde en Milo venga vamos a tirar unas de estas a ver si sale el de la porra me ha salido de la porra antes viene a la barrita para que al final salió de la porra al final que está todo relacionado vamos allá a mí manigoldo lo tengo con teba y roble está mal no lo único lo único que por ejemplo te va a resistir un poquito menos frente a otro manigoldo si tienes más esferas este te da resistencia de daño cósmico mientras que roble no te lo va a dar te va a dar ps y perforación si no me equivoco pero la resistencia de daño cósmico no nosotros lo llevamos por eso para que aguante bien y luego pues también duro perforación penetración como diría Giancarlos vamos allá vamos allá quiero me vibran los cacos cuando dice penetración me vibran los cacos quiero penetración cósmica por favor luna nueva dame penetración cósmica vamos todos venga vamos penetración cósmica ahí ahí mira tenemos un nuevo suscriptor neyer que sigue que está roto mañico pero lo mejor es mi merigol muchísimas gracias amigo gracias grandes gon grande denis grande chamán estáis rotísimos amigos o llenas la barrita esta noche te acuerdas con la barrita llenas con la barrita con la barrita a tope a tope a tope venga concentración dice cristian dime estuve probando el cana con fucsia pero es demasiado el daño que pierde en mi cuenta me parece antes lo llevaba con cierpe pues mira puedes llevarlo con cierpe y protegido o porción sapurio por el dragón para que no pierdas nada de daño y a él no le maten fácil roto música de tensión música de tensión música de tensión para la penetración cósmica que quiero vamos allá vamos vamos que hoy sale la penetración cósmica vamos vamos allá quiero mínimo un 19 de penetración cósmica mínimo un 19 señores y señores un 19 mínimo un 19 mínimo un 19 3 2 1 no penetración física más 4 pues mira puede ser Gaby ojo que llegamos mañana podrán verte la carita ojo que llegamos todavía queda un cachito queda un cachito claro arrimo que le está subiendo con la barrita jay-c quien dice que no venga más música de tensión para este me queda me queda otro me queda otro quitamos la música del juego ponemos música de tensión va a salir un 19 de penetración cósmica seguro lo vamos a descubrir en 3 2 1 oh 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 denis lo estáis viendo gracias oh denis rotísimo muchísimas gracias amigo me ha salido 31 de perforación física madre tanto pedí perforación que al final donde te enfocas se expande la hemos roto con este en la penetración wow pero rotísimo grande denis vaya suerte nos ha dado denis ha sido gracias denis gracias denis y salir este pedazo de cosmos madre mía 31 de penetración física denis puede ser el amuleto de la suerte del canal quien dice que no grande denis wow prostísimo amigo además que tú tienes una manita para las inscripciones jacy que tiene bastante suerte que bueno pues ojito a lo mejor dudo entre sura y tanatos wow que tal estás amigo wow que cosmo me acaba de salir más 31 a quién se lo enchufo qué bueno gracias por ser miembro del canal dónde 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 nos vamos ya sabes jose manuel todas las ventajas que tienes por ser miembro del canal para empezar si quieres que te cambie el avatar por uno de los que tenemos especial dímelo tenemos de dragon ball de teken street fighter mario kart marvel montonazo de cosas si te apetece tener alguno específico escríbelo por aquí jose vos correa y yo no había visto jerry gente más lanzan el reloj es verdad el reloj estaba dando buenas que reloj que reloj la vieja el reloj o cual es dónde está el reloj abajo en medio al lado de donde está apenas abajo cerca donde está atena abajo cerca a la izquierda de donde es que claro no te puedo decir donde está atena a la derecha jay jay dice saludos de colombia amigos soy nuevo pues bienvenido esta es tu casa estamos aquí haciendo all in en la versión china luego nos vamos a ir con una cuentita con el doctor tech para darle una vuelta hemos jugado un poco de pp tenemos un montonazo de cosas hoy y sobre todo el miércoles un pedazo de all in ya en la global no en la versión china espectacular así que estás en tu casa amigo puedes comentar lo que quieras o giusto ponte cómodo disfruta del directo dale like suscríbete y hacer como josé manuel a cero miembros para tener muchísimas ventajas y eso que es un reloj no no lo encontraba y quería sacar a serafina me está poniendo serafina maldita serafina maldita serafina sal de una maldita vez nos quedan 54 más las que devuelvan el mini dice chao también al lado del toro al lado del toro al izquierda el toro pero por qué baja sube ponte por el toro y tira para la izquierda toro para la izquierda venga ya estoy en el toro géminis aquí estás vamos como salga y hacerte alguien ojito como salga y hacerte alguien ojito me vuelvo loco y le regalo yo que sé qué yo que sé yo que sé venga que nos vamos que sale espera espera espérate a ver vamos vamos va a salir 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 vamos vamos chao 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 nos da toda la suerte muchas gracias chao cariño la tenemos la tenemos en casa vamos ahí la tenéis ahí la tenéis y nos han sobrado gemas y nos han sobrado gemas vamos aquí la tenéis aquí la tenéis muy gracias cariño muy gracias uff qué bueno qué bueno qué bueno aquí la tenéis tiene que mandar tu correo porque jacy te va a mandar una foto firmada y autografiada como rose en el titanic solo con el medallón te regalamos 10 invocaciones para la global el miércoles así que si si te animas por lo menos 10 invocaciones te tienes que llevar amigos esto vamos aparte que nos hombre aparte que nos humillas en el stumble y en todo eso te damos invocaciones o sea es que esto ya chao tío o sea es que esto es qué bueno aquí está vamos otra o sea no no en géminis salió en géminis salió en géminis qué bueno en global no no me digas eso no me digas eso Juan José no me fastidies pues no te creo que la mayoría no la fragmentará oye pero con cuántas nos ha salido yo creo que con menos de 100 ahí lo tiene que alguien dirá talmente para lo puedes mirar ahí yo creo que es como una 110 tío qué tal estás 110 hemos sacado a serafina serafina con 110 a san david san david san david san david vamos vamos con 110 2 vs 2 o 3 vs 3 vamos a ver algo así es increíble porque no tienes que jugar el 1 es el 1 y sí una cosa increíble puede suceder me veo muy cansado a algo así para ser honesto bueno no sé si de hecho has pillado algo de lo que ha dicho que dice le he preguntado por lo de la fusión de servidores y dice que la ha sorprendido un poco que pensaba que a lo mejor iba por otro lado de la fusión no sé si por los servidores que han reunido pero me ha dicho que todavía no estaba así que está negociando con algún jugador pero que tampoco está como muy metido en eso yo no sé si es que no está en tema comandancia y tal pero que se va a quedar muy interesante el tema también de las conquistas y todo eso eso es verdad la guerra y la conquista creo que van a tomar más vida en plan claro eso estaba medio muerto la verdad ahora va a ser interesante más competitivo la verdad exacto así que ahora no sé si le queréis preguntar algo más yo sí le quiero hacer una pregunta a Fakir si por favor ¿te gustaría unirte a la nueva legión que estamos creando con nosotros? ahí está vamos con todo y no es día de los inocentes si me gusta mucho ha dicho que sí le gustó si quieres si quieres join nuestra legión ahora es el momento dice Cardi sí lo entiendo y nada me haría más feliz ¿cómo? ¿en serio lo está diciendo? ¿le he entendido? yo lo digo también Fakir se viene Fakir se viene a nuestra legión chavales ¿le está diciendo en serio Cardi? se viene sí Jacey sí ¿en serio? en serio Fakir se viene con nosotros Fakir hostia puta now what of us? really? llama a tu madre sí ¿en serio? ¿en serio? ¿pero qué dices? Jacey ya tenemos el primer el primer el primer directo de Jacey ¿es en serio o no? es que no sé si es en serio ¿es en serio? es en serio es en serio ¿cómo se lo tenía callado Cardi? ¿pero qué dices? yo soy en serio es un muy bueno placer para mí por estar con todos I love you Fakir I love you Cardi vaya honor ¿eh? para mí también wow hostia chaval vaya alegría para mí va a ser un honor porque si ya me he juntado con un montón de amigos ya a ver evidentemente Fakir tú eres el jugador por excelencia en Europa muchas gracias todo el mundo quiere jugar contigo todo el mundo muchas 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 gracias eso es que cuando Fakir cuando estuviste con nosotros en la legión te sentiste es a gusto a gusto I felt really welcomed in your legend when you all accepted me during the last world it was really impressive I think you all are amazing players and people so for me nothing will be more I mean obvious to join you guys esta ha sido una pequeña selección de los mejores momentos vividos en estos 50 directos si tú te acuerdas de algún otro momentazo por favor déjanoslo en la cajita de los comentarios y como siempre agradecemos a todos los miembros del canal porque sin su apoyo esto no sería posible un saludo y como siempre y como siempre nos vemos en la cajita en la cajita en la cajita en la cajita en la cajita